Hola amigos inversores, aquí Pago Antonio Inversor hace más de 20 años en Bolsa, Animoles y Negocios y hoy quiero hablarte de algo que me habéis preguntado mucho, ¿vale? ¿Qué es dónde invertir este año para cubrir la inflación? No hay una respuesta única, pero me voy a mojar en este vídeo y en primer lugar quiero agradecer a todas estas dudas, preguntas que me mandáis por Instagram, por aquí abajo en los comentarios, también evidentemente cuando abrimos estas sesiones que tenemos en vivo y en directo, totalmente gratuitas para todos vosotros, que os dejaré la última por aquí arriba, así que gracias por todas estas preguntas y como esta es una pregunta muy habitual que recibo, pues voy a hacer un vídeo específicamente contestando a esto. Para contestar de lo más amplio a lo más concreto, y voy a enfocarme después en lo concreto, en mi caso yo focalizaría invertir en activos reales, invertir en inversiones seguras, en inversiones refugio. Probablemente he escuchado alguna vez este concepto, pero son básicamente inversiones que cuando los tiempos son inciertos no varían mucho de precio. ¿Significa que no puedan bajar de precio? No. Significa que se mantienen muy estables durante mucho tiempo, que no tienen eso que se llama la volatilidad, la subida y bajada constante de precios que a mucha gente, y es normal, le asusta ver esas subidas y esas bajadas. Y sobre esto hay mucha gente, luego te diré en qué estoy invirtiendo yo, pero sobre esto hay mucha gente que te propone diferentes tipos de alternativas. Una de ellas, muy habitual, muy escuchada en tiempos de incertidumbre, muy escuchada en tiempos de crisis, ¿no? Invertir en oro. Yo no soy un fanático, ya lo sabes y hace tiempo que me sigues, no soy un fanático del oro, pero sí que es cierto que hay mucha gente que dice, oye, el oro históricamente ha cubierto la inflación, y si el objetivo es batir la inflación, pues probablemente tengamos ahí un activo que puede suponer un porcentaje de nuestro patrimonio. En mi caso en particular, no invierto en oro. Siempre digo, a título un poco en broma, pero muy en serio, que solo tengo un poquito de oro, que es la medalla de la comunión, ¿vale? Porque no creo que el oro pueda ser una inversión tan buena como otras, que luego te explicaré. En mi caso yo no invierto en oro, pero hay gente que dice, oye, pues el gran refugio puede ser el nuevo oro, por ejemplo, el Bitcoin, otras criptomonedas que tienen ese efecto que tienen ciertas similitudes, y muchas diferencias, pero hay ciertas similitudes con el oro, ¿no? Con lo cual hay gente que apuesta por este tipo de inversión. Yo tengo algo en Bitcoins, pero a nivel de mi patrimonio es algo muy relevante, con lo cual tampoco estoy invirtiendo ahí, pero entiendo que hay gente que quiera invertir en este tipo de activos. Hay gente que también aboga por invertir con empresas defensivas, igual escucha también ese término, empresas que cuando las cosas van bien o mal, pues son muy estables, ¿no? Empresas como aseguradoras, que además lo que pueden hacer es aumentar las primas por la inflación, y tienen un negocio que por muy mal que vayan las cosas, no vas a dejar de asegurar tu coche, ¿no? O tu casa, o sea, al final son negocios muy predecibles, son negocios muy estables en el tiempo. Con lo cual, esto también hay ETFs de estos sectores, por ejemplo, y otros sectores como pueden ser el energético, por ejemplo, que puedes comprar en paquete ETFs de empresas de estos sectores para tener la posibilidad de beneficiarte de esa estabilidad. No hablamos aquí de ganar dinero, hablamos de cubrir la inflación y tener tu patrimonio seguro sin que se te coma el dinero, la inflación. Al final, pues una cartera pequeña no afecta tanto, afecta al mismo porcentaje, pero si tienes 5.000 euros y perdes un 10% por la inflación, pierdes solo 500 euros, pero si tienes un millón de euros y pierdes un 10% de valor adquisitivo por la inflación, pierdes 100.000 euros, ¿no? Con lo cual, estas son alternativas que mucha gente comenta para poder encontrar una solución a la inflación y poder invertir en activos coherentes, en activos reales, en activos refugios, que sabes que no tendrán muchos subidas y bajadas. Pero como te decía, yo no estoy invirtiendo en nada de lo que he dicho hasta ahora, simplemente estoy invirtiendo en las cosas que más conozco para aprovechar los momentos que creo que van a venir próximamente. Estoy invirtiendo principalmente en inmuebles y te explico las diferentes estrategias que estoy adoptando en los inmuebles, que básicamente son las cuatro que toda mi vida he ido utilizando. Comprar, reformar y vender, alquiler turístico, muy demandado y además puedes actualizarlo por la inflación y alquiler a largo plazo. Hemos hecho bastante en los últimos años alquiler por habitaciones, pero últimamente la verdad es que no estamos alquilando, o sea, tenemos pisos, alquilamos por habitaciones, pero no estamos cogiendo nuevos pisos para alquilar por habitaciones. Si quieres que te cuente por qué no lo estamos haciendo, déjame en los comentarios y grabaré otro vídeo explicándote esto. Si quieres aprender sobre estos cuatro modelos de inversión, tienes mucho más en una clase donde te explico estas cuatro estrategias para que tú también puedas aplicarlo, así que te la dejo por aquí arriba para que puedas acceder a la clase de unos 30 minutos totalmente gratis, en la que seguro que te vas a llevar muchos aprendizajes. Pero eso no es todo, ¿vale? Porque los inmuebles son una pata importante y además cuando invertimos en inmuebles, si lo hacemos a largo plazo, nos podemos beneficiar de algo muy bueno ahora mismo, que es la posibilidad de financiarse. ¿Y financiarse para qué? Financiarse para tener un interés fijo, pequeñito, a largo plazo y que ese, digamos, hipoteca, esa cuota, se vaya pagando poco a poco. Es decir, que en las estrategias que compramos para alquilar, ya sea alquiler turístico o sea alquiler a largo plazo, ¿vale? O si hiciéramos alquiler por habitaciones, que ahora, como te digo, y te explicaré si quieres en otro vídeo, no estamos haciendo, ¿vale? Pues esa estrategia es algo que nos va muy bien para no descapitalizarnos y tener unas rentas que entran, que pagan la hipoteca, que pagan todos los gastos y que nos sobra dinero. Además de esto, el modelo, obviamente, de comprar, reformar y vender. Para mí, esto es, si compras buenos inmuebles, pues te van a cubrir la inflación y puede que en un momento dado los inmuebles en 3, 4, 5 años valgan menos que ahora, pero al final también te han estado dando rentas durante el tiempo. Hay muchas personas que dicen, oye, si los inmuebles están caros, quizá no es el mejor momento para comprar. Y quiero dejar muy claro que hoy no es el mejor momento para comprar. Mis mejores años de compras en el sector de inmuebles fueron 2012, 13, 14, 15 y 16. Esos 5 años, del 2012 al 2016, fueron los mejores años para comprar para mí. Sin embargo, no podemos estar de brazos cruzados, no como se suele decir, esperando que venga una gran crisis para comprar justo en el valle, porque no sabremos si estamos en el valle o si todavía no estamos, ¿no? Entonces, mi sugerencia siempre es que puedas comprar en la medida de tus posibilidades inmuebles a precios coherentes para alquilarlos, alquilarlos turísticamente, para revenderlos si tienes margen y que le ganes ahí un dinero. ¿Por qué? Porque si haces hoy una inversión en inmuebles que te está dando un ingreso, da un poco igual si lo compras un poquito más caro, un poquito más bajo, dentro de unos precios coherentes que hay que saber comprar, porque a largo plazo este inmueble va a valer más. Y si lo vemos históricamente, se ha venido produciendo así. Así que por eso creo que los inmuebles, y por eso estoy invirtiendo en inmuebles, están cubriendo la inflación y son la alternativa real para muchas personas. Pero no quiero hablar solo de inmuebles, que es una gran pata de mi patrimonio, sino también quiero hablar de dos cosas más que estoy haciendo. La segunda cosa es tener liquidez. La liquidez es algo muy importante, que a veces no la contemplamos como parte del patrimonio, pero creo que en momentos como los de ahora, donde mi visión es que los mercados van a caer en los próximos meses, tener liquidez creo que es algo relevante y es algo que nos va a permitir tampoco no ser los más listos del mundo y comprar en el momento más abajo, no, sino ir comprando progresivamente en ese sentido. Yo ya tengo en mi cabeza ya apuntado y lo he compartido con algunos alumnos, esos puntos que yo creo que hay que entrar, ¿no? Y no es un punto para poner todo el dinero en un punto, sino que hay diferentes puntos para ir haciendo compas progresivas cuando se lleguen a diferentes niveles. También, coméntame por aquí abajo si te gustaría que te comentara más un poco mi visión particular sobre los mercados y con mucho gusto la voy a comentar por si te puede servir, te puede inspirar o te puede dar alguna idea para que tú también puedas aplicar no solo la inversión en inmuebles, sino también en este caso a la inversión en bolsa. Entonces, el segundo punto es liquidez para invertir en bolsa. ¿Y el tercer punto cuál es? Pues el tercer punto es que de una sobrante que tengo cada mes de ingresos, seguir invirtiendo en los mercados, una cantidad pequeña, pero seguir invirtiendo en los mercados y hacerlo en los mercados que creo que tienen más proyección o que están en un punto más óptimo. Y aquí sí que estoy invirtiendo una pequeña cantidad en algunos sectores que creo que tienen una buena proyección. Por ejemplo, todo el sector commodities creo que tiene una buena proyección, es una opinión totalmente personal, pero no estoy invirtiendo dinero como una gran cantidad de dinero, estoy simplemente como comprando un poco estos sectores cada mes, o en algunos casos cada 15 días, para de esta manera pues irme posicionando en este sector, pero sin arriesgar mucho dinero, sin invertir mucho dinero. ¿Por qué? Porque creo que con la inflación las commodities tienen todo el sentido de mantener valor y las empresas que producen este tipo de commodities, de productos, pues creo que tienen todo el sentido del mundo. Así que estas son mis tres estrategias particulares que estoy haciendo para algo tan difícil como tener que mover el dinero para batir la inflación cuando la inflación es tan alta y cuando la inflación nos afecta a todos. Espero que te haya servido, pero sobre todo espero que me dejes también aquí abajo en los comentarios cuáles son las cosas que tú estás haciendo, si crees que tienen sentido o no tienen sentido, y que a partir de aquí empecemos aquí abajo un debate sobre todo esto, sobre la inflación, dónde invertir y cómo cubrirse. Como siempre, espero que todo este material te haya servido, que estos vídeos que producimos pues te sirvan. Puedes compartirlos con amigos si crees que pueden ser de su interés y pueden coger alguna idea, alguna pista, porque lo hacemos, no solo para que podáis aprender, sino también lo hacemos para que podáis aplicarlo y que os vaya mejor en las finanzas y a nivel de inversiones. Nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!